La única trabajadora que no se mete en vida ajena soy yo. Don caballero, se bebió el café y tiene la taza en la mano. Don caballero, usted sabe que es lo que lo tiene así a usted, a mimado. ¿Usted sabe qué? Los cachos que le están pegando a usted, la mujer de usted, la mujer de usted. Respeta esa santa, ¿eh? Respeta esa santa. Esa santa, don caballero, santa. Esa santa que tú estás hablando tiene que estar ahí en su cama durmiendo hasta ahora. Don caballero, en su cama durmiendo, en su cama. Y su mujer salió esta mañana y, mire, tiene ocho horas que no llega andando con el chofer de que para donde su mãe, llevándole regalos de la madre y todavía no ha llegado para llevar un regalo de mãe. Ay, no hay que durar tanto, don caballero. Espérate. No hay que durar tanto. Barájamelo al pasito, barájamelo al pasito. Tú me estás diciendo. Sí, sí. Que ella y el chofer se fueron hace ocho horas. Ocho horas, don caballero. Dizque. Pa' donde mi madre a llevarle. A llevarle de que regalo. Usted sabe que usted va a hacer. Desde que venga, hágalo ir. Espérate. Y tú me estás diciendo que ellos no han venido. No han venido, don caballero. Desde que llega, bótelo. A los dos, a los dos, don caballero. Mire, hágase un hombre, don caballero. Desperté ahora. Entonces, ocho horas. Ocho horas, don caballero. ¿Y qué no se hace en ocho horas? Mire cómo anda, mire cómo anda. Usted dura, usted dura, usted dura. Don caballero, llegaron. Saludos. Llegaron. Mi amor, cómo tú estás, corazón. Don caballero, no se dejen bullar. No se dejen bullar. Mi amor, primer recibimiento, mi besito y mi abrazo. Te volviste perro ahora. Eh, ese perfume... Don caballero, huele a hombre. Huele a hombre, don caballero. Don caballero, el perfume, el perfume del chofer. Huele. Huele. Don caballero, estaban juntos. ¿Qué es lo que te pasa? Estaban juntos abrazando caballero. ¿Qué es lo que te pasa? Usted quiere abaratar un bocal tan dulce, tan fiel. ¿Cómo es ese? Don caballero. Don caballero. Mi amor. Oye la perfume de él, don caballero. Mira, ella huele. No, yo estoy aquí. Don caballero. Ah, que huele lo mismo. Don caballero, ya me tengo una explicación. No voy a contigo la cosa. Te callas. Yo trabajo aquí. Te callas. Y no gustas que me pagas. Don caballero, permítame explicarle. Lo que pasa es que a veces, como yo soy el chofer de ella, no saque la pitola. No, no, no. Déjeme explicarle, don caballero. Mi amor, acuérdate que el día de las madres es mañana. Entonces, acuérdate que yo le compré un bosprint a mami y entonces fui a llevárselo con mi chofer. Así es. Estábamos en la casa y duramos como ocho horas más o menos esperándolo. Y mami nunca llegó y tuvimos que coger para acá otra vez con el bosprint porque yo no tengo llave de la casa. Así es. Don caballero, para llevar un bosprint. No hay que durar tanto para llevar un bosprint. No hay que durar, don caballero. Don caballero. Ya ustedes terminaron. Pero déjeme explicarle, don caballero. Lo que ella le está diciendo es la realidad. Mire, mire, usted sabe. No, 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 don caballero. No, no, no. Piensa en su familia. Don caballero, préstemela a mí, don caballero. Pero, pero vos que pan, títate quieta. Ay, no la sobe, no, no la sobe. Don caballero, mire. Ten. Yo me preocupa que yo te protejo. Si se mueven, arrasa con ellos. Ay, que se mueva uno de los dos, don caballero, para que usted vea. Se mueva uno de los dos. Lo peor de la vida es trabajar con familia. Yo se lo he dicho. Don caballero, ahí está. Lo que me, si me contestan, como no, eh. Dale pa'lante. Caballero. Atapecosa de doy. Quiere decir que ustedes tienen ocho horas llevando un regalito a tu madre. Sí. Sí, sí, don caballero. No, no. Sí, don caballero. No, no, no. No, porque ya me colmaron. Sí, no. Ya me colmaron. Sí, sí. Ya me colmaron mi paciencia. Sí, don caballero. Déme la llave. Déme la llave del vehículo. Don caballero, por favor. Déme la llave. Déme la llave. Por favor, don caballero. Déme la llave. Llave. La llave. La llave. Ay, caballero, déjame explicarte, caballero. Las cosas no son como tú piensas. Ninguna explicación, don caballero. Ninguna explicación. Vale. Ahora, ustedes, le voy yo a dar la llave de las camionetas para que me lleven un regalo a mi mamá, para que tengan las dos. La tuya y la mía. Ah, sí, porque no es posible que sea de eso. Sí. 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 No, hombre, don caballero. No, porque nada más es la de ella. Sí, porque no es la de ella. Ajá. Con el inconveniente que hubo con el percance, tú sabes, yo me voy a la habitación a dar un baño a ponerme cómoda y ahorita nos vemos, mi amor. Ay, sí, bañese, doña. Mire, cállese. Cállese y váse para la cocina. Prepárenme un té. Ahora mismo. Ahora mismo. Prepárenle un té. Y le echa miel de avena. Y le echa mi miel. No sé cuál es la miel que yo lo voy a echar. Cuando viene a mí no le echa de abeja, yo la conozco. Mi amor. Mmm. Ay, Dios mío, ya yo me tengo que ir a bostar, a bañarme. Y el besito a papi. Y el besito de despedida. Ven, volteate. ¿Dónde tú lo quieres? ¿En la boquita o en la mejilla? Donde quiera yo tiemblo. ¿Lo quieres mojadito? ¿Eh? Mojado. Como tú quieras. Toma. No bebo. El maestro también es cristiano. Él me protege. Me protege. Tú lo sabes. Yo voy para la iglesia mañana temprano. Mañana me toca predicar de la honradez. Como la mujer mía me bese. No besa nada. No. Como que me alfó a usted yo lo sentí. Sí. Esa mujer lo ama. Lo ama con locura. La noticia, caramba. Ah, no. Los periódicos están que no me noticia mala. De Andino se dejó joder de Alicia. No, no, no. Fantino fue declarada provincia. Lo de la lista de Odebrecht se están cagando. No, no, no. La vejez a Lolita la está doblando. Sí. Es una viejecita. Sí, es una viejita. Mire la foto. Ay, sí. Sí. En San Carlos, en Los Contén, está la mierda al pecho. Por fa... Eh, no. Ah, sí, sí, sí.